Claro, yo invito a todos los amigos y amigas de los Estados Unidos, voy a estar de gira, voy a estar por la Florida, voy a estar en Boston, en Washington, Washington, así como hablaban los periodistas de CNN, en lo que pareciera ser la Casa Blanca, aquí detrás mío. En algún lugar de estas oficinas se encuentra el presidente de los Estados Unidos discutiendo la última ley. Hola para ustedes, Andrés López, se sigan allá en estudio, eso sí, tiene ese acento, ese tonito, en lo que pareciera ser, bueno voy a estar en Washington, voy a estar en Los Ángeles, en Nokia Theater, donde grabaron el video de Michael Jackson, imagínense voy a estar en el mismo sitio donde estuvo Michael Jackson, entonces voy a estar en el mismo sitio voy a estar en Nokia Theater en Los Ángeles, voy a estar en New York, voy a estar en Nueva York, voy a estar en Portola o en Estados Unidos, gira en Norteamérica y todo eso, mejor dicho, voy a estar en Estados Unidos hasta que me pongan a hacer la voz de un dibujito animado en una película, sea o Pixar o DreamWorks, lo que salga primero, pero o sea, tengo que ser vecino de la casa de Sofía Vergara, o sea, vengo acá por ti, o sea, vengo a conquistar, no el sueño americano, no el sueño americano, la realidad, el despertar, entonces sí, no es verdad, entonces vean Mother Family, yo tengo que hacer un papel en Mother Family, sí, Sofía, ayúdame, yo hablé bien de ti en un video, ayúdame Sofía, por favor, tengo hasta que, mejor dicho, Ellen DeGeneres, Ellen DeGeneres, me invite a su programa, o Oprah, lo que salga primero, o Dave Letterman, o Jimmy Kimmel, Jimmy Kimmel, o sea, tengo que hacer una película bajito, bajito, con John Travolta o Tommy, el que salga primero, Mission Impossible, qué buena movie, buena movie, o sea, hay buena película, o sea, cuando sale Tom Cruise de la ventana, uno dice, ay no, se va a matar, ay Dios mío bendito, ay, se va a matar, ay no, 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 yo me voy a matar, vea, gente, gente, gente dura, gente chévere, y qué buena película, o sea, hace rato no me vio una buena película, de esas de acción, de espías, y me encanta, Mission Impossible desde que yo era chiquito, qué más le cuento, ah, bueno, entonces estoy en gira en Estados Unidos, también voy a estar por Europa, en octubre y noviembre, y voy a estar en Japón, voy a ir a Japón a hacer show, ay, me ve, voy a ir a Japón, y voy a ir por Venezuela, voy a ir por Costa Rica, creo que sí, en Japón, eso no, empezaría con Gekko Kamen. Jombó no harika wa se quiera naikere do, va rin, ha rin, jing, jing, gery, yu, Gekko Kamenza gore kanda, la minsobi no hayo, norikino yo, eso, o si no le más sin jersele está, o como la secuencia de la persecución en las motos de Akira, de Akira, ¿se vio la película Akira? Sí, sí. Una de las causas por las que uso chaqueta roja es por el pop de los años 80 y por la chaqueta de, ¿Sí? Akira. ¿Vio la chaqueta de Akira? Del amigo de Akira. Eso. Entonces, entonces, es que, ¿qué más le digo? No va a estar por Sudamérica, Argentina, Chile, Perú. Entonces, estoy por todo lado. Entonces, eso es. Y se agotan las funciones. Entonces, que no le da, que no le diga. Porque es que así soy. Entonces, usted dirá, ay, ¿cómo es Andrés López en la vida real? Tal cual. Tal cual, ¿sí o no? Tal cual. Entonces, ¿qué más le digo en esta webcam? Ah, los invito a todos y nos vemos el fin de semana. Los invito a todos al Teatro Trial. Pero pagando, ¿no? Ah, no, es que... Entonces, de verdad, porque es que estamos aquí en la Florida y todos en la Florida me llaman al abogado porque aquí toca la Florida. Él dijo que invitaban. Entonces, yo estoy diciendo acá, si no le pongo una caution. Entonces, estoy poniendo, porque de verdad, tú me dijiste. Entonces, si tú estás teniendo problemas, tuviste un accidente o te pusieron un ticket, no pagues ese ticket. Llama allá, 1-800-López-Loyer. Se habla inglés. Más o menos. O sea, si tú estabas ahí tratando de divorciarte y todavía no te entendiste ahí en el divorcio, yo te divorcio en tres contados. Llámame ya, 1-800-López-Loyer. Estoy ahí. Tú vas a ver, el teléfono que aparece ahí es de un Walgreens, pero ahí me toman la razón porque es que una novia mía trabaja en Walgreens. Entonces, de verdad, 1-800-López-Loyer. Que queda, un Walgreens que queda al norte, se jayalía. Entonces, tú llegas ahí y me dejas la razón. Yo cuando paso por la tarde, porque yo tengo unos trabajos, entonces estoy ahí ahorrando unas cosas que tengo en tu sala, unos negocios. Pero llámame ya, 1-800-López-Loyer. Yo te divorcio ya. No pague ese ticket. No pague ese ticket. Porque tú viste un accidente, un injure. Yo te saco más peso por ese injure. Yo te saco más peso por ese accidente. Mira, llámame ya. 1-800-López-Loyer. De verdad. De verdad. Estoy esperando tu llamada. Mira, aquí yo estoy esperando tu llamada. Oye, pásame la llamada apenas suene que yo están llamando. Entonces, de verdad. Llámame ya, 1-800-López-Loyer. Si tu perro se perdió y tu perro agarró con otro, yo le saco peso a la Florida por ti porque me importa tú. Me importa tú. Ajá. Eso. 1-800-López-Loyer.